En el interior de una unidad se dio una gorra de un efectivo policial a quien afectados de un cuadruple choque en el distrito de El Tambo adujeron que se encontraba en estado de ebriedad. El hecho se dio en la intersección de 2 de mayo con la calle Real hasta donde las unidades resultaron con fuertes daños materiales cada uno sin embargo el dueño de una de las unidades que hace taxi solo espera que le paguen los daños. Hasta la comisaría de El Tambo fueron derivados las unidades que producto de un choque por alcance resultaron dañados. El hecho sucedió el último sábado cuando era en las 7 de la mañana. Al respecto, algunos testigos manifestaron que solo dos personas que iban a bordo del taxi resultaron heridas con golpes leves. Si no me hubiese aguantado, me mataba. ¿Los heridos cómo? Los heridos, su diente, sus labios se han hecho heridos. ¿Usted es su carro propio, alquilado? No, estamos acá a letras. ¿Ya? Ya, y ahora tiene que pagar, está endeudado en todo caso. ¿No tienes ya que dar respuesta? ¿Digamos el carro que manejaba el señor, el otro carro, estaba ebrio? Estaba ebrio, sí, sí. ¿Qué tal es, qué tal es, qué tal es? ¿Verdad, qué tal es el otro? Eso es lo que me ha ayudado.